El Ideario Portaleano Los llamados Diseños Conservadores Vamos a ver de qué se trata La rica clase de hoy, muchachos Con todo el ánimo Veamos Los objetivos súper sencillos Comprender el Ideario Portaleano Lo vamos a ver en breve Y conocer las características principales De estos gobiernos conservadores Ya desde 1831, 1830 también puede ser Hasta 1861, muchachos Si me escucho medio mal es porque estoy muy enfermo Así que pido comprensión, por favor Comencemos entonces Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso Vamos a ver si hay gente conectándose Porque les quiero hacer una pregunta La semana pasada habíamos visto La etapa de la historia Llamada la Organización Republicana O los ensayos constitucionales Pero resulta que Al finalizar esta etapa Hubo una guerra civil La de 1829 a 1830 Resulta que hubo una batalla La batalla del CAI Y dentro de estas dos O dentro de esta guerra Hubo bandos contrarios Se enfrentaron en armas Hubo muertos Una guerra civil ya Y hubo una corriente Política triunfadora Quiero que ustedes me respondan Muchachos ¿Cuál fue? Hola, de la pintana Mucho frío Me imagino que va a estar muy helado Igual que acá Bueno Volviendo al tema Quiero que me respondan Muchachos ¿Cuál fue la corriente política Que triunfó en la batalla del IRCAI? Por consecuencia Triunfó en la guerra civil de 1829 De 1830 Tenemos aquí entonces Cuatro alternativas La corriente federalista quizás El conservadurismo El liberalismo tal vez O los ojiguinistas Ganaron esta batalla A ver Respondanme ustedes muchachos ¿Qué corriente Política fue la triunfadora De la batalla del IRCAI? Que revisamos La semana pasada Vamos a ver De qué se trata ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál fue la corriente triunfadora De la batalla del IRCAI En 1829 A 1830 Estamos muchachos Concentrados Concentrados De Dicen por ahí No tanto No tanto Pero anda por ahí Anda por ahí Resulta que el bando ojiguinista Aura Pertenecía A una corriente Mucho más grande Los ojiguinistas Como sabemos Eran aquellos Las seis Por ahí Liberalismo Voy a explicar De qué se trata Los ojiguinistas Pertenecían A una corriente A la corriente Conservadora Ellos abogaban Por el regreso De Bernardo O'Higgins Para que se hicieran Parte del gobierno Pero esto Nunca ocurrió ¿Ya? La letra C No De hecho Fueron los liberales Quienes fueron derrotados En esta batalla Del IRCAI De hecho Los que salieron Triunfadores Fueron Por supuesto Los conservadores Y siguiendo Esta misma idea Voy a meterme por acá B Correcto Cecilia Siguiendo esta misma idea A ver Si Ahí está ¿Cuál era La principal Característica De la corriente Conservadora? Para ver si Entramos En detalle ¿Cuál era La principal Característica Del conservadurismo Muchachos? Ya sabemos Que los conservadores Fueron los Los triunfadores Quienes salieron Victoriosos En la batalla Del IRCAI Fueron derrotados Entonces Los liberales Aquí estábamos hablando Recuerden Sobre Los ensayos Constitucionales La constitución Del 1823 La del 26 Leyes federales Del 26 Y la del 28 1828 Cuando hubo Esta batalla Los liberales Fueron derrotados Por los conservadores ¿Y cuáles eran Las características Principales De los conservadores Muchachos? Eso que ustedes saben Tremendamente inteligentes ¿Cuál era la principal Característica Agrupaban a los pelucones? Exactamente Ya los jovinistas Estaban dentro De lo que se llamaban Pelucones Los conservadores Pelucones Muy bien Iván Mancilla Dice que es la letra A Que la corriente Conservadora Eran tradicionalistas Tenían un apego A la iglesia Y además Abogaban por un gobierno Autoritario ¡Excelente muchachos! Muy bien Ya estamos entonces Conociendo de qué se trataban ¡Excelente! Muy bien Ya aspiraban El retorno De Bernardo Higgins Lo acabamos de ver Con los jovinistas Lograr mayores libertades Y reformas Eso sabemos Que son los liberales Y favorecer La descentralización Política Y mayor autonomía De las provincias Se encarga El federalismo Por lo tanto Muchachos Están en lo correcto El bando conservador Eran muy tradicionalistas Tenían un fuerte apego A la iglesia Y además Pasabocaban Como les decía Por un gobierno Muy autoritario Un gobierno fuerte ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver Ahora ¿Ya? Porque de hecho Cuando ganaron la batalla El Ircay Entonces Los conservadores Llegaron al poder Y estuvieron 30 años Gobernando Ya en estos deseños Deseños Quiere decir 10 años 10 años Estuvo entonces El presidente En este caso Conservadores Hubo 3 presidentes Vamos a ver De qué se trata A medida que vayamos Avanzando Pero más que los presidentes Ya tenemos A José Joaquín Prieto Manuel Bulnes Manuel Montt También Hubo una persona Que era tremendamente importante Si bien Él no fue presidente Pero prácticamente Él gobernó Debajo de la mesa O también quizás Así como un titiritero Hablo de Por supuesto Don Diego Portales Bueno Aquí tenemos Un extracto De una carta Que Don Diego Portales Le escribió A su socio comercial Ya Manuel Sea José Manuel Sea Este es un extracto Y dice Que una vez Ya alcanzada La victoria Por supuesto Hola profe ¿En qué se deberían Focar los estudiantes? Principalmente En conocer De qué se tratan Los ideales Portalianos Por ejemplo Cuáles eran Sus características Ya Y en qué se Cuáles eran Por así llamarlo Las principales Institucionalidad Que se crearon Estos 30 años Prácticamente O sea Es aquí donde se Organiza el gobierno Y eso es lo que vamos A ir aprendiendo Durante este Durante esta clase Ya Y a medida que Como les decía Que avancemos Vamos a ver De qué se trata Esta institucionalidad Que se va afianzando Durante la República Conservadora Se ve borroso Y no se puede leer bien Yo se los leo entonces Portales dice Una vez ya alcanzado El gobierno Por parte de los Conservadores Él por supuesto También era conservador Decía que la democracia Que tanto pregonan Los ilusos Es un absurdo En los países americanos Llenos de vicios Donde la ciudadanía Carece de toda virtud Como es necesario Para establecer Una verdadera República La monarquía No es tampoco El ideal El ideal necesario Para esta Bueno perdón La monarquía No es tampoco El ideal americano Ya que Salimos Exactamente Portales Fundó El tema El tema de los Estanqueros Pero sigamos con esto La monarquía No es tampoco El ideal americano Porque salimos De una terrible Para volver a otra ¿Y qué vamos a ganar? Nada La República Dice Portales Es el sistema Que debemos adoptar Pero él dice Sabe como yo lo entiendo Para estos países Por supuesto La América Un gobierno fuerte Centralizador Cuyos hombres Sean verdaderas Sean verdaderos Modelos de virtud Y patriotismo Y así enderezar A los ciudadanos Por el camino Del orden Y de las virtudes Cuando entonces Se haya moralizado Cuando la sociedad Entonces se haya moralizado Que ya estén Todas llenas de virtudes Sean realmente ciudadanos Participantes De la República Venga ahí Recién el gobierno Completamente liberal Libre Lleno de ideales Donde todos tengan parte Los ciudadanos ¿Ya? Eso es lo que él piensa Lo que yo pienso también Y todo hombre De mediano criterio Pensará igual Eso decía Portales Pero recién en 1822 Por lo tanto Don Diego Portales Es tremendamente visionario ¿Ya? Porque él sabía Lo que estaba ocurriendo En ese entonces Recordemos Marzo de 1822 Estábamos En un completo desorden Estábamos recién Organizándonos En materia política Y él ya sabía Qué es lo que debía O qué es lo que necesitaba Chile en ese entonces Para poder Tener un gobierno Más o menos Organizado ¿Ya? Y es por eso entonces Que una vez que ya Se termina La batalla Del Ircáis Ya se termina Esta guerra civil Don Diego Portales Fue Fue Designado como Ministro de guerra Ministro de relaciones Exteriores también Ministro de marinas Ministro también de guerra Por supuesto ¿Ya? Y él fue entonces Quien manejó Los hilos del gobierno A pesar de existir Variados presidentes Durante La república Conservadora ¿Ya? Entonces La base De cualquier sistema Político Decía Don Diego Portales Debe ser El orden Y una sociedad Como la chilena En la que había Un pequeño grupo dirigente Recordemos que Este grupo dirigente Siempre fue El grupo aristócrata ¿Ya? O también los terratenientes Quienes eran Por supuesto Los más instruidos Ellos debían ser Los más virtuosos Por tanto ¿Ya? Entonces había Un pequeño grupo dirigente Y había Unas grandes masas De población Pero Muy poco instruida Por lo tanto El gobierno O el mejor dicho La realidad chilena No estaba Preparada Para un gobierno Democrático En que todos Entonces Fueran parte De este sistema De gobierno Y por eso Entonces Se declaró Una vez La constitución De 1833 El sistema De voto Censitario Ya lo hemos Explicado Inumerables veces Lo vamos a volver A hacer a medida Que vayamos avanzando Mientras no existiera Una institucionalidad Sólida Y una cultura Cívica Bien cimentada Lo más conveniente Era imponer Una autoridad Fuerte Y además Esta autoridad Debía ser sobria Con vocación De servicio público Y sin ánimo De personalizar Las funciones Del estado O sea muchachos Aquí lo que necesitamos Son personas Realmente Fuertes Que tengan carácter Eso es lo que necesitaba Chile en ese entonces Tuvimos bastantes años Ocho años En guerra contra España Para poder Independizarnos Una vez Independientes De España Ya estábamos En estos ensayos Constitucionales Desde el 20 Desde el 23 Perdón Hasta el 1830 Pero si recordarán Tal vez En la clase que vimos La semana pasada Las tres constituciones Anterior A la que Por tales Idea No pudieron Implantarse En el Chile Porque Chile no estaba Preparado Para recibir Esta clase De constituciones Y lo que dice Esto es mucho más sencillo Aquí necesitamos Personas virtuosas Para poner Al gobierno En orden Tan sencillo Como eso Y de hecho Esto es más fácil De lo que se piensa Más fácil De digerir Imaginémonos esto Muchachos Pero antes Vamos a ver aquí Entonces Este organigrama Donde vemos La solución Portaliana Un gobierno fuerte Un gobierno centralizado Que va a restablecer El orden Por lo tanto Las libertades Deben delimitarse Y además El presidente El ejecutivo Vamos a moverme De aquí Para que pueda leer El ejecutivo Podría tener Amplias atribuciones Recordemos que El estado Está separado En tres poderes El ejecutivo El legislativo Y el judicial Pero Portales Lo que él dice Es que tanto El ejecutivo Puede tener Atribuciones Que le corresponden Solamente Al poder legislativo Al congreso Pero eso es lo que Se necesitaba Por lo tanto Plantea Portales Chile debe Dominar El Pacífico Sur Y rechazar La doctrina Monroe Entre paréntesis La doctrina Monroe Fue de un presidente De Estados Unidos Que debía decir O que decía Mejor dicho Que América Pertenecía A los americanos Intentando decir Que ninguna otra Colonia Puede meterse En los asuntos Americanos Pero Portales Bastante visionario Como les decía Él encontraba Que había Un problema Con esta doctrina América para los americanos O América Para los estadounidenses Y es por eso Que él la rechaza Y de hecho Hasta el día de hoy Vemos que Diego Portales Tenía razón Pero bueno Volvamos entonces A cómo debía Organizarse el país Portales decía Que se necesitaba Un gobierno fuerte Y autoritario Ya que no se Se deben entonces Limitar Las libertades Ya Imaginemos entonces Muchachos Que Tenemos Un gobierno Un estado Ya Pero si tenemos A personas Que no son virtuosas Eso se va A traducir En Fracaso Vemos aquí entonces El típico O cuando ya Para los que les gusta El fútbol Ya se recordarán Cuando Borges Estuvo al mando De la selección chilena Vimos que hubo Bastantes problemas Que además De que estuvimos Fuera del mundial En algún momento Tuvimos hechos Bastante vergonzosos Como el bautizazo Por lo tanto Si tenemos personas Que dirigen Al estado Muchachos Que dirigen Al gobierno Y estas personas No son virtuosas Y lo que necesitamos aquí Son personas autoritarias Vamos a Destinarnos Al fracaso Pero en cambio Que es lo que decía Portales Si tenemos entonces El estado Y además Llegan personas virtuosas Con ánimo De trabajar Con ánimo De querer tener éxito Con ánimo De implantar un orden Vamos a tener Éxito Es así de sencillo Muchachos Eso es lo que ideaba Portales Por supuesto En el ámbito político Es mucho más engorroso Pero en ámbito Ya para aterrizar La información Es así Ya o sea Necesitamos un estado Tenemos el estado Y personas fuertes Personas autoritarias Y esto se va a traducir Entonces en que La ciudadanía Va a ser entonces Virtuosa Son modelos A seguir De eso se trata El ideario Portaleano Muchachos Y ese entonces Se plasmó En la llamada Constitución De 1834 ¿Cuáles eran Sus principales Características? Tenemos entonces Un sistema De sufragio Censitario E indirecto Por eso Don Portales No como ahora Claro No como ahora El sufragio Censitario ¿Qué es lo que decía? Y Portales También decía Que No podía existir La democracia Aún Pues por lo tanto Que se impone Un sistema De sufragio Censitario En que Las personas Debían cumplir Ciertos requisitos Para poder votar ¿Cuáles eran esos? Ser mayor de 25 años Si en este caso Eran solteros O Si eran mayores de 21 Si estaban casados Además Debían tener Por supuesto Un patrimonio económico Importante Y por supuesto Saber leer Y escribir Y escribir De eso se trata El sufragio Censitario Inexistencia De incompatibilidad Parlamentaria Lo que le permitía A los diputados Y senadores Ocuparan a la vez Otros cargos públicos Por lo tanto No sé Si tenemos un diputado Ya X Él puede ejercer Algún otro cargo Administrativo Por ejemplo No sé Ser ministro Ya sea No había problema Con eso Actualmente Eso está Totalmente prohibido Si hay un senador Él se tiene que encargar Solamente De ser senador Pero en este caso Aquí no ocurría Se permitía eso Por supuesto También la religión Era católica Apostólica y romana Y además Era la oficial Del estado Con exclusión Del ejercicio público De cualquier otra Recordemos Que esta constitución La realizan La redactan Principalmente Mariano Egaña Recordemos Que la semana pasada Vimos a Mariano Egaña Y él era Tremendamente Conservador Por lo tanto Es Bastante Sencillo Comprender De que De estas disposiciones Son conservadores Acá vemos Todo La tradición Vemos que Los actos De gobierno La administración Está a cargo Del grupo Más virtuoso En este caso La aristocracia Y además ¿Qué más? Vemos que El cargo Ahora ya Tenemos a un presidente De la república Que puede ser Re elegido Y de forma inmediata Durante otro gobierno Por eso hablamos De deseños Un presidente Va a ser elegido Termina sus cinco años De gobierno Volverá entonces A A ser reelecto Para otros cinco años Más Aquí tenemos Algo bastante importante Que es Lo que gozaba De las facultades Extraordinarias Del poder ejecutivo Y por eso Lo hace Una república Tan autoritaria Y además Por eso hablamos De que el ejecutivo Tenía muchísimas Atribuciones Por ejemplo El presidente Podía declarar El estado de sitio Perdón Podía declarar El estado de sitio O sea Si él encontraba O veía alguna revuelta Él podía declarar El estado de sitio Y así toda la gente Debería entonces Entrar a sus hogares Entonces se prohíbe El libre tránsito Por las calles Y además El veto ¿Qué quiere decir esto? Que el congreso Puede dictar Una ley Y el presidente Si no le gusta Él puede vetarla Entonces puede prohibirla Y entonces Esta ley O este proyecto de ley No se convierte En ley Esas son facultades Extraordinarias Actualmente ya no las tienen A menos de una catástrofe Pero eso ya Tiene que ser Hecho bastante extraordinario Ejercía el derecho De patronato Sobre la iglesia Aquí recordemos Muchachos Que el estado Era uno Con la iglesia Por eso tanto La iglesia Podía entrometerse En asuntos públicos Como el estado Entrometerse En asuntos Eclesiásticos Como por ejemplo Nombrar a los obispos Nombrar a todas Las dignidades Eclesiásticas Y además El presidente Era el comandante De las fuerzas armadas Era prácticamente El general Del ejército Todas estas eran Las disposiciones De la llamada Constitución De 1833 Si la vemos Desde ahora Vemos que claramente Es bastante autoritaria No se podría llevar a cabo Por todas las libertades Que tenemos actualmente Nosotros Pero esta Desde la constitución De 1833 Muchachos Es donde se comienza A cimentar Toda la institucionalidad Chilena Esta es una de las Constituciones Más importantes A nivel nacional Duró casi 100 años Desde 1833 A 1925 Independiente De todo lo que Asumía Y también prohibía Era como les decía Lo que se necesitaba Para poder Organizar Y ordenar El país En ese minuto Y de hecho Fue un golpe Tremendamente exitoso Porque Una vez que se implanta Esta constitución Chile goza De una organización Política Muy buena Y además De un crecimiento Económico Tremendamente importante Algo que no se pudo lograr Con las tres Constituciones Anteriores Ahora vamos a revisar Cuáles fueron Los presidentes Que Fueron regidos Por esta constitución De 1833 Porque tuvimos A tres presidentes El primero fue José Joaquín Prieto Aquí se los presenta Desde 1831 Hasta el 41 Entonces Durante su gobierno Se redacta La constitución De 1833 Se descubre El mineral de plata De Chañercillo Lo que se tradujo En por supuesto Una economía Bastante más Estable Se crean Los almacenes Francos Esto es importante Muchachos Los almacenes Francos De Valparaíso Los que dieron Un fuerte impulso Comercial Al puerto En las diapositivas Anteriores Les mostraba Que Diego Portales Quería Que Chile Dominara prácticamente El Pacífico Sur Y una vez Y una vez Que se crean Estos almacenes Francos Vemos que Pueden llegar Naves Por supuesto De varios países Y en estos almacenes Ellos podían dejar Su mercadería Y así Importar Exportar A menor precio Y esto Y esto por supuesto Favorece las importaciones Y las exportaciones Y con eso El puerto de Valparaíso Va creciendo Y va tomando Mucho más importancia Que el puerto del Callao Que queda en el Perú Principalmente en Lima Ya Y además Acá hay un Un Enunciado con negrita Guerra contra La Confederación Perú-Boliviana Resulta que Esta es La primera Guerra La primera batalla Guerra En sí Que tuvo Chile Una vez Independiente Vamos a obviar La batalla del Ircay Porque esta fue Una guerra civil En cambio La guerra contra La Confederación Perú-Boliviana Perú-Bolivia Peruano-Boliviana Como quieran llamarle Fue el primer Conflicto armado Que tuvo Chile Con otra nación Una vez que Esta se independizó Y vamos a ver De qué se trata Esta guerra Contra la Confederación Perú-Boliviana Resulta que Aquí tenemos Varias personas Tenemos al Mariscal Andrés de Santa Cruz Y al General Manuel Bulnes Tenemos aquí Un cuadro típico Que es el ataque Del pan de azúcar En la batalla De Yungay No sé si alguien Habrá escuchado Esa palabra Yungay O si Mejor dicho Si alguien Ha visto Esta escultura ¿Alguien ha visto Esta escultura La que está Aquí arriba De mi cabeza? Bulnes No Él es Bulnes Él es Bulnes Pero ¿Él quién es? ¿O a qué representa Esta estatua? A ver si alguien Se anima a decirme A qué se representa Esta estatua De aquí arriba Bueno ¿Ya? ¿Quién es esta estatua De arriba? A ver ¿De qué se trata Esa estatua Que vemos A una persona Una estampa Bastante Decente Con su rifle En su mano No sé si alguien Habrá escuchado Antes La palabra Yo me imagino Que sí La palabra Roto Roto Este es el Roto chileno Pues muchachos Resulta que La batalla O la guerra Contra la Confederación Perú-Oliviana Comienza cuando Este personaje De aquí Él Andrés de Santa Cruz Invade El Perú O mejor dicho Anexa el Perú A Bolivia Él era boliviano ¿Ya? Él anexa el Perú Que se encontraba En un periodo Bastante anárquico Para crear Una gran confederación ¿Ya? Si tenemos entonces Una gran confederación Esto podría Atentar contra La independencia De otras naciones Perú y Bolivia Son vecinos De Chile Por lo tanto Derechamente Diego Portales Lo que ve En esta confederación Es un riesgo Una amenaza Tremenda Que vemos Para Para los intereses De la independencia Chilena O sea Chile ya era independiente Pero vemos Que se crea Esta confederación Y esto podría Atentar contra Esta independencia Chilena Y es por eso Que Él Lo que intenta Don Diego Portales Intenta levantar La guerra Apoyar la guerra Contra esta confederación Perú-Boliviana No tiene mucho éxito Porque resulta Que la ciudadanía Principalmente La oposición No veía Con muy buenos ojos La guerra Y aparte Se decía Que esta confederación No era tan mala Porque una vez Que el Perú Es anexado A Bolivia El Perú Encuentra Una estabilidad Política Y es por eso Que se envía Ya para Misiones de reconocimiento Y también para Para tomar Por las armas Algunas ciudades Del Perú Y Bolivia Al general Al general Manuel Blanco Encalada Pero Blanco Encalada Resulta que Conversó Con este Mariscal Andrés de Santa Cruz Y resulta Y resulta Que le mostró Todas las bondades Que tenía La confederación Perú Boliviana Y resulta Que firmaron Un tratado Blanco Encalada Fue hacia el Perú Para ir a la guerra Pero él se devolvió Sin disparar Ninguna bala No hubo ninguna batalla Cuando se envió A Manuel Blanco Encalada Y una vez que Él llega A Santiago A Chile Principalmente Blanco Encalada Es destituido De su cargo O sea No pueden creer Que si te envían A la guerra No eres capaz De ni siquiera Batallar por algo Por lo tanto Claro Blanco Encalada Es destituido Y esta persona De acá Manuel Bulnes Toma Las fuerzas Armadas Toma el comando De las fuerzas armadas Y él se dirige Entonces Hacia el Perú Y hubo batallas Hubo guerras Hubo batallas Y la más importante Fue la batalla De Yunga Y esta que les comenzaré A contar Resulta que La importancia De esta batalla Que por supuesto Como sabemos La ganó Chile La guerra contra La confederación Perú-Oliviana La ganó Chile Fue también Impulsada Porque cuando Don Diego Portales Fue tomado prisionero Él fue asesinado Recordemos que Diego Portales Fue quien impulsaba Esta guerra Él quería detener Esta amenaza Contra la confederación Perú-Oliviana Y él fue asesinado Por la oposición Ya por lo tanto La ciudadanía Vieron este tremendo Crimen Y horroroso Por lo tanto Apoyaron entonces A la guerra Para que no hubiese Una batalla Civil Aquí en Chile Enviaron entonces A Manuel Bulnes Y él salió Tremendamente victorioso De esta confederación Perú-Oliviana Y fue un héroe De guerra Ya Entonces se disolvió La confederación Perú-Oliviana En esta batalla De Yungay Pero que tiene que ver Esta persona Aquí arriba Mío Resulta que El roto chileno Es una figura De patriotismo Ya De un sentimiento De pertenencia A lo nacional Porque la guerra Contra la confederación Perú-Oliviana En palabras más simples Fue la primera batalla Fue la primera guerra Que ganó El pueblo chileno Aquí vemos que Los contendientes Principalmente El ejército chileno Estaba compuesto Por personas como él Y es por eso Que aquí vemos El tremendo sentimiento Patriota Y en honor a eso Le levantaron Esta estatua De el roto chileno Ya De una persona Principalmente sencilla Más o menos pobre De la ciudad Ya Que se enroló En el ejército Para defender La patria O sea No necesitas Nada más que eso Para poder ir A defender a tu patria Por eso aquí vemos La exaltación Por el roto chileno Ya La figura Más patriótica Que podemos encontrar En nuestro país Y esto ocurrió En 1839 Si no me falla la memoria Ya Entonces Chile ganó la guerra Contra la confederación Perú-Oliviana Tenemos a un héroe de guerra Don Manuel Bulnes Y por supuesto Si vemos Que tenemos A un héroe de guerra Tremendamente importante Y que además Es primo De nuestro presidente Él va a ser Por supuesto Elegido El Nuevo presidente De Chile Ya Entonces Don Manuel Bulnes Llega A la presidencia De Chile Y durante su mandato Se ocupó Magallanes O mejor dicho Él Toma Posesión Del Estrecho De Magallanes Ya que en ese entonces Era un punto Tremendamente estratégico Porque recordemos Que en esos años El Estrecho De Magallanes Era el único paso Entre el Océano Atlántico Y el Océano Pacífico Y de hecho Se sabe que Chile Cuando tomó El Estrecho De Magallanes Lo hizo Un 24 horas antes Un día antes Que el gobierno Francés En ese entonces La Patagonia Prácticamente Era tierra de nadie Prácticamente Tierras desoladas Ya Y cuando entonces Llegó Magallanes O sea Perdón Llegó Manuel Bulnes Junto con las tropas En realidad Él no llegó Él mandó a las personas Para que esto ocurriera Se tomó posesión De toda esta Patagonia Y se tomó posesión Del Estrecho de Magallanes Lo que conlleva Un desarrollo Económico también Porque como les decía Es el único paso Entre el Océano Pacífico Y el Atlántico Y todos los barcos Deben pasar obligadamente Por este lugar En este tiempo Todavía no existía El Canal de Panamá Por lo tanto En resumen Todos los barcos Debían pasar por aquí Por el Estrecho de Magallanes Que ahora es chileno Y si quieren pasar por acá Entonces Paguen Ya Y casi entonces Vamos aumentando Las arcas fiscales Se dicta la ley De colonización Esto quiere decir Que vamos a Implantar Leyes Para que La zona Principalmente De lo que es La zona de Valdivia Ya la décima cuarta Región de los ríos Se comienza a colonizar Y es por eso Que se llaman A bastantes inmigrantes Principalmente de origen europeo Y principalmente Alemanes Quienes llegaron A esta zona Ya a la zona de Valdivia Para colonizarla Ya Y además Tenemos Un auge Agrícola Entre la apertura De nuevos mercados Porque tenemos La llamada Fiebre del oro Que ocurrió En California Por lo tanto En California Comienzan a llegar Muchísimas personas Para trabajar el oro Para trabajar Obviamente uno necesita Alimentarse Y entonces Vamos a tener Nuevos mercados Porque acá en Chile Se va a producir Muchísimo trigo Y todo este trigo Se va a exportar A California Y también a Australia Donde también había Bastante oro Por lo tanto Si nos damos cuenta El gobierno de Manuel Bulnes Fue más o menos Tranquilo Fue donde hubo Muchísima paz Y en comparación Al gobierno de Bulnes Con el gobierno De José Joaquín Prieto Este es mucho más Conciliador Mucho más Blando Una vez que Manuel Bulnes Fue elegido Presidente de Chile Lo que él dice Es Ok Vamos entonces A ser más conciliadores Y vamos a llamar De vuelta A todos los Pipiolos Que fueron exiliados Cuando la batalla Del Ircay finalizó O sea Ya no podemos Ser más conciliadores Que esto Él dice que Chile Ya está totalmente Preparado Para tener Una oposición liberal Recordemos que somos Los conservadores Y él llama Él invita De hecho A todos los Pipiolos Que fueron deportados Cuando ganaron La batalla Del Ircay Ya los liberales Entonces pueden volver Y ser una oposición Política Nosotros ya estamos Bastante maduros Entonces Para poder levantar Una oposición Sin ningún problema Aquí entonces Son todos más Bienvenidos Entonces el gobierno De Manuel Bulnes Es un poco más Democrático ¿Ya? No es lo único Que ocurrió Durante el gobierno De Manuel Bulnes Porque En esta misma En esta misma etapa De su gobierno Se levantan también Muchísimas escuelas Muchísimos colegios Con el fin De democratizar También la educación Y él dice Que la Y por medio De la constitución De 1833 Que la educación Pública Es un asunto Que tiene Total preferencia Del Estado Algo que debiese ser Hasta el día De hoy Por eso Durante su gobierno Se crea Una institución Bastante emblemática Hablo de la Universidad de Chile Se creó Entonces Se fundó En 1842 Y aquí tenemos Bastantes personas Tenemos A esta persona De aquí Ups Perdón A esta persona De aquí Él es Andrés Bello El primer rector De la Universidad De Chile Tenemos también A don Santiago Arcos José Victorino Lasterri Y Francisco Bilbao Muchos de ellos Tienen como nombres De estaciones de metro ¿Cierto? Bueno Es porque algo Tuvieron que hacer Para ser importantes Resulta que Durante Este gobierno De don Manuel Bulnes Aparte de crearse La Universidad de Chile Yo les decía Que se crearon Bastantes escuelas Y nace La escuela normal De preceptores Donde se educaba A futuros profesores Y que ellos sean Parte de la instrucción primaria Le entregan Todos los conocimientos A los jóvenes ¿Ya? Y además Como se los acabo De mencionar Vemos que El gobierno Ahora entonces Es más abierto A tener Una oposición liberal Conservadores En el gobierno Liberales En la oposición Y es por eso Que llegan estas personas Acá Ellos son todos chilenos Lactarria Bilbao Y Arcos Ellos son la llamada Generación liberal Del 42 Que es por así Que es por así Llamarlo Un repliegue De la generación liberal De 1820 De hecho Al tener mayor Bienvenida Durante el gobierno Fueron capaces De criticarlo Fueron capaces De crear Extractos Fueron capaces De publicar libros Y hasta Lanzar Candidaturas políticas Por ejemplo José Victorino Lanzarria Fundó el partido Liberal En contraposición Para levantar Para levantarse Mejor dicho Él mismo Como un candidato Presidencial En las En las En las elecciones Presidenciales De 1851 Pero al final Esto no ocurrió Y entonces Quien fuera presidente Para el 51 Fue Fue don Manuel Mont Ya Él fue elegido Presidente Pero aquí Ya comenzamos A tener Muchos problemas Porque si bien Vemos Que durante El gobierno De José Joaquín Prieto Un gobierno Tremendamente Autoritario Vemos Uno mucho más Blando En el gobierno De Manuel Bulnes Aquí entonces Vemos que En el de Manuel Mont Vamos a tener Muchísimos más problemas Sobre todo Entre los mismos Conservadores Resulta que Entre ellos La figura De Manuel Mont No Encontraba Conciliación En el mismo Grupo conservador Los liberales No lo querían Porque ellos Consideraban Que era más Autoritario Que los demás Y además Los mismos Conservadores Veían Que él Era un Provinciano Que venía A ser su nombre A Santiago Por lo tanto No consideraban Bastante Bastante buena Su figura Pero él Entonces fue Declarado Presidente Pero Apenas Él fue elegido Presidente Hubo una revolución ¿Por qué? Resulta que Como les decía Él fue Principalmente Elegido Candidato Presidencial Por la sociedad Conservadora Pero de Santiago Ya En cambio Por el sur Principalmente Concepción No validaron La elección De esta persona De Manuel Mont Ellos querían A otro presidente Y la otra persona El otro candidato Fue José María De la Cruz El general De la Cruz Él estaba De hecho Apoyado Por los Liberales De hecho Hubo una Revuelta Hubo una Revolución Hubo una Batalla Nuevamente La batalla De la En la que Las tropas De José María De la Cruz Fueron derrotadas Principalmente Fueron derrotadas Por las tropas Del comandante Don Manuel Bulnes Ya O sea A pesar De ser Un gran Presidente Fue También Un gran General Entonces Fue elegido Finalmente Manuel Mont Ya La revolución Se apagó Y vemos Entonces Que Entra en vigencia Durante su gobierno El primer Código Civil Redactado Nuevamente También Por don Andrés Bello Y la ley De instrucción Primaria Entonces Los jóvenes Deben tener Acceso Público A la Educación Y el Estado Entonces Debe ser Parte De esta Democratización De la Educación Se funda La Escuela De Artes Oficios Se construyen Los primeros Ferrocarriles Entre Santiago Y Valparaíso Y además Se coloniza La región De los lagos Y es allí Entonces Donde se funda La ciudad De Puerto Mont Ya Pero resulta Que hubo Otra revolución Hubo Muchísimos Más problemas Porque resulta Aquí falta Un dato Que se llama La cuestión Del sacristán Que es donde Comienza a decaer Ya totalmente La república Conservadora Resulta Que Ustedes me respondieron Apenas comenzamos La clase De cuáles eran Las principales Características Del gobierno De los conservadores Entonces me decían Que eran apegados A las tradiciones Y que además Eran muy apegados A la iglesia Resulta que La cuestión Del sacristán ¿Qué tiene que ver Todo esto Con Manuel Mont En específico? Resulta que En esta cuestión Del sacristán Hubo un En la catedral Ya De Santiago Hubo un conflicto Entre el sacristán Mayor Y el sacristán Menor Ya en la que El sacristán Menor Fue Despedido De sus funciones Ya porque Tuvo un conflicto Con su sacristán Mayor Dos obispos Ya dos sacerdotes Mejor dicho Dos sacerdotes Consideraron Que la decisión De expulsar Al sacristán Menor No era correcta Por lo tanto Lo que Los sacerdotes Decían Que debía entonces Volver a sus funciones Ya Y ellos Van al Tribunal De justicia Una autoridad Civil Aquí entonces Vemos Que La iglesia Y el estado Es uno solo Estamos en un conflicto Solamente de la iglesia Pero los sacerdotes Fueron a las autoridades Civiles Para evitar Que el sacristán Fuera despedido El arzobispado De Santiago No validó Lo que Lo que el tribunal Anunció Que le dieron La razón A los sacerdotes Por lo tanto El sacristán Podía volver A sus funciones Pero el arzobispado Rafael Valentín Valdivieso No Dijo que no No Esto no puede Si nosotros Lo echamos Es porque Nosotros tenemos Toda la función Para hacer eso Y que es lo que pasó Llegó este problema A los oídos De Manuel Mont Tenemos un conflicto En que el arzobispado Apoya la decisión Del sacristán mayor De expulsar Al sacristán menor Y tenemos El otro lado El otro bando Ya a los dos sacerdotes Que apoyaban Al sacristán menor Por medio Del tribunal De justicia Que es lo que dice Manuel Mont Bueno Si el tribunal Dijo Lo que dijo Entonces yo voy A estar En apoyo Con ellos Entonces aquí Vemos el primer Quiebre Entre la iglesia Y el estado Porque de hecho Cuando Manuel Mont Anuncia Que está En apoyo De los sacerdotes Por lo tanto Del tribunal De la institución De la institución civil Comienza a fraccionarse El partido Conservador Y de hecho Muchos de los que Estaban en el gobierno De Manuel Mont Se van En apoyo A la iglesia Y creamos Y creamos un grupo Mucho más conservador Que el de Manuel Mont Tenemos entonces La otra facción Que se queda Con Manuel Mont Que una vez Hecho esto Se convirtió En el partido nacional Tenemos entonces El partido nacional A la cabeza Mont Y el partido Conservador Apoyado entonces Totalmente Por la iglesia Resulta que hasta acá No hay mayor drama Pero ya estábamos En el 56 Y durante el 59 Ya estaba terminando El mandato De Manuel Mont Y nace Otro conflicto Porque si bien Ya sabemos Que los conservadores Están fraccionados En dos partidos El nacional Y el grupo conservador Ya los conservadores Se juntan Con los liberales Ya para Levantar Un nuevo Un nuevo Candidato Resulta que Manuel Mont Tenía a su A su vicepresidente A su primer ministro También su vicepresidente Mejor dicho Que era Antonio Varas Y él se suponía Que iba a tomar Las riendas Del gobierno Cuando Manuel Mont Terminara su Su mandato Esto no ocurrió Porque consideraron Que esto era Cohecho Que él estaba poniendo Su figura Por medio Por lo tanto No hubo conciliación Entre los grupos Conservadores Y los grupos Liberales Se arma la fusión Liberal Conservadora Y los liberales Conservadores Levantan A un nuevo Candidato Ya Que también fue Apoyado por los Conservadores De Manuel Mont Hablo De José Joaquín José Joaquín Ah Se me fue El segundo Nombre De José Joaquín Un momento José Joaquín Prieto José Joaquín Oh Se me fue El número Ya me voy a acordar Bueno Pero entonces Con esto Vemos que El gobierno Conservador Se detiene Se acaba En este En este minuto Cuando Manuel Mont Al final Pierde O mejor dicho Los conservadores Pierden la elección De 1861 Ya Con eso entonces Termina la república Conservadora Muchachos Y en conclusiones Podemos ver que Si bien tuvimos Tres presidentes Bastante Diferentes Unos de otros Sobre todo El tercero Con los dos primeros Fue prácticamente Don Diego Portales El titiritero Quien mandó entonces Al gobierno Prácticamente Debajo de la mesa Como bien dice entonces Esta conclusión La obra de Portales Se ve reflejada En los cambios Estructurales Durante los 30 años De gobiernos conservadores Y mediante una figura De presidente Fuerte Autoritaria Virtuosa El país Pudo organizarse Política social Y económicamente Lo cual fue el fiel reflejo Del ideario Portaleano En resumen Muchachos Esta etapa De los 30 años De gobiernos conservadores Vemos un crecimiento Económico Muy importante Y además Una organización política Muy buena Porque gracias A todo esto Chile cimentó La institucionalidad La institucionalidad Hacia ya prácticamente Hasta nuestros días Preguntas El gobierno conservador Generó la constitución Política De 1833 Que acorde con la tendencia Social y política Predominante Estableció La plena libertad De cultos El sufragio universal Un presidente De la república Con gran autos Prieto José Joaquín No, 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 no Tampoco Un presidente De la república Con gran autoridad Que podía ser Relegido Ya El gobierno conservador Generó una constitución Política Ya de 1833 Que acorde A la tendencia social Y política Predominante Estableció Libertad de cultos Tal vez Sufragio universal Tal vez O un presidente De la república Con gran autoridad Que podía ser Relegido ¿Cuál es entonces La respuesta correcta Muchachos? La D Solo 1 y 2 Vamos a ver Si es cierto ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Solo la D D C Y C Solo 3 Bueno La respuesta correcta Muchachos Es claramente La letra C Porque aquí No tenemos Una libertad de culto Según la constitución De 1833 Tenemos Una religión Oficial Y obligatoria Prácticamente No tenemos Sufragio universal Sino que es Sufragio censitario Y además Si tenemos Un presidente Con gran autoridad Y que podía ser Relegido Muy bien Muchachos El primer conflicto Internacional De nuestro país Como nación independiente Se llevó a cabo Bajo el gobierno De José Joaquín Prieto Se le conoce Como guerra Del pacífico Contra España Contra la confederación Perono boliviana O la guerra de Arauco Como se llama El primer conflicto Armado Que tuvo nuestro país Como nación Independiente Vamos a ver ¿Cuál es la respuesta Correcta? Letra C Muy bien Muchachos Muy bien Estamos aprendiendo Estamos entendiendo Finalmente Los gobiernos Denominados Conservadores Tuvieron una serie De elementos en común En términos políticos Los gobiernos De Prieto Bulnes Y Mont Se caracterizaron Por Disponer de amplias Atribuciones Otorgadas por la Constitución Política Contar con el apoyo Irrestricto De la Iglesia Católica Iniciar el tránsito Hacia el sistema Político Parlamentario ¿Cuál es la respuesta Correcta Muchachos? ¿Cuál es la respuesta Correcta Muchachos? Letra C Iniciar el tránsito B Solo dos Yo les decía Que durante el gobierno De Prieto y Bulnes Sobre todo en el de Bulnes Ellos tenían muchísimo O el gobierno de Bulnes Fue principalmente Un periodo de paz El gobierno de Prieto Estuvo bastante más cercano Con la Iglesia Católica Pero durante el gobierno De Mont Tuvimos bastantes problemas Con la Iglesia Por lo tanto No tuvimos Un apoyo irrestricto En los tres gobiernos Solamente en los dos primeros En el gobierno de Prieto Y en el gobierno de Bulnes Vemos que la Iglesia Católica Apoya principalmente Al gobierno Pero durante el gobierno De Mont Con la cuestión Del Sacristán Vemos que la Iglesia Católica Comienza a separarse Del Estado Chileno Por lo tanto La respuesta correcta Es la letra A Disponer de amplias atribuciones Otorgadas por la Constitución Política Recordemos eso muchachos Ya que durante el gobierno A pesar de ser un gobierno Conservador El de Manuel Mont Tuvo muchísimos problemas Con la Iglesia Católica Principalmente Por esta cuestión Del Sacristán Donde mucho más adelante Terminó con la separación De la Iglesia Y del Estado Y recordando El presidente Que siguió Después de Manuel Mont Es José Joaquín Pérez Muchísimas gracias muchachos Los dejo invitados Para las siguientes clases Y nosotros Nos vemos La próxima semana En el reforzamiento Que les vaya muy bien Muchas gracias Por todo Por la conversación Principalmente Que les vaya muy bien Entonces Hasta luego ¡Gracias!